Música Capacidad sin cuenta No se le nota Sigue siendo tempo Música Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Y su vida es el campo Música Esta es pa' mi viejo Es buena gente Pero si se mueva Para que les cuento Música 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 Yo sabente Que es tú a mi padre Que es lo que más quiero Música Esto es pa' mi viejo Música Fue generoso Por algo mi padre Lo eligió de esposo Felicidades Muchas felicidades Música 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 Fue generoso, fue en mi madre, lo eligió de esposo, ejemplo viviente. Y aunque no lo dice, se me ve cantando, no sé lo que siente. Y aunque es reservado, se me ve que quiere regresar, se arranque un mucho seguro dado. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! En Yaqui Ramírez Castillo y su hermosa madre con Castillo. ¡Aplausos, aplausos, señores, aplausos! Lo más bonito de lo bonito. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!